Hola que tal, les habla Ana María de Levántate con Ana María y Junior el Tremendo y este se llama... Junior el Tremendo, by the way... ¿Qué pasó? No, by the way, así que me hago... ¿Así que te llaman Junior el Tremendo? Ok, oye, pues los quiero invitar a que chequeen la revista Long Island Latino Magazine y la busquen en una tienda cerca de ustedes. También lo pueden encontrar en el internet y el tecnológico es este, así que él te va a decirlo. LongIslandLatinoTV.com LongIslandLatinoTV.com Oye, ahora sí, Jairo... ¡Eh, Jairo! ¡Vuelve acá! Aquí estamos. LongIslandLatinoMagazin. Cuéntame, ¿qué es lo que podemos encontrar este mes en LongIslandLatinoMagazin? Bueno, aquí haciendo el cambio de gafas. ¡Eso, mi hermano! Aquí tenemos la portada de este mes. ¡Mira, MissLatinaLongIsland! Ahí sale Marta Maffei. Pero Junior ya veo lo que le interesa a él. No, eso está... La reina MissLatinaLongIsland 2014-2015. Eso está ahí en la primera plana, en la primera plana, digo, señor. Yo no sé. No me creo que no es nerviosa aquí, no me da. Mira, yo me compré el traje para tu boda. Yo espero que no haya cancelación. Oye, oye, by the way, que no tiene RIFOR, lo compré en especial. ¡Cállate, déjame hablar, maldita! Bueno, aquí también tenemos a Miriam García, que durante 20 años ha dirigido la organización Adelante. A María la conoce muy bien. ¡Ay, nuestra querida Miriam García! Está muy dedicada. Y son mujeres muy importantes en la comunidad de lo que es de aquí, de Long Island, porque hay que apoyar lo nuestro, señoras y señores. Lo de la ciudad está bien, hablamos de la ciudad, pero también hay que hablar de nosotros. ¡Aquí vivimos, señora! ¡Aquí vivimos! Y MissLatinaLongIsland 2014-2015, Andrea Jaramillo, una colombiana muy linda, pues se ganó un carro. ¡No! ¡De Atlantic Honda! ¡De Atlantic Honda! ¡Oh! Te llame amigo Rey, que trabaja allá. Exacto. Tremendos especiales que tienen allá en ahora. También ahí le mandamos un saludo a Randy Abreu, el gerente de ventas. ¡Oh, Randy! ¡No, Randy! ¿Qué es? El amigo mío también. ¡Randy! A nadie le importa si amigo suyo, ustedes digan la noticia. ¡Oh! Te estoy hablando con Jairo, más te voy a apagar el micrófono. Ok, gracias, gracias. Ok. De antemano me disculpan que no me viene en pijama, pero... Te voy a comentar que considero que te fallaste y espero que el próximo mes no suceda. Ok. Te quiero decir que aquí hay una área de tu revista que da recetas de cocina. Yo considero que para nosotros podemos promover efectivamente... ¡Respira! Es que no puedo respirar con la pijama. Este... Para nosotros poder promover efectivamente su revista, te tiene que traernos la receta. Aquí dice que hay un tipo que hace trío de marico en la salsa escampe. Y les cuento algo. El chef se llama Maurice Valle. Es un salvadoreño. ¿Y por qué no trae? Y es el chef ejecutivo de un restaurante italiano aquí en Lonaida. Ah, pues la próxima vez le dice al chef que venga y nos traiga comida. Él con mucho gusto. Esa empresa para eso. Para nosotros saber si es verdad que la comida que estás poniendo tú en esta revista es legítima. Que no traiga la receta. Ok. Maurice Valle. Chef salvadoreño de Angelina el restaurante. Por favor. El próximo mes vamos a estar aquí con las delicias del mes. Nos trae acá con las delicias... ¡Ah, qué rico! ¿Por qué hay que esperar hasta el final del mes? ¿Por qué no puede ser el otro viernes? ¡Ah! Si no, no trae comida. Y hambre, señor. Bueno, tenemos una página dentro de Lonaida LatinoTV.com que se llama restaurante Lonaida.com. Ok. Ahí la comunidad puede encontrar recetas en video, recetas escritas, entrevistas con los chefs aquí en Lonaida, todo lo que... Y directorio de restaurantes aquí en Lonaida. A veces uno no sabe para dónde uno quiere ir a comer o no quiere comer algo diferente. Tener la información ahí a la mano. ¡Pah! Se pueden meter al internet. Yo fui y yo bajé la aplicación del Food Network. Pero da restaurantes de la ciudad. No me da restaurantes aquí en Lonaida, donde no tengo que gastar 50 dólares en peaje, gasolina y todo para llegar allá. Aquí es que vivimos nosotros. Hay que saber... Exactamente. Ustedes ahorita van a colocar en el buscador. Nice. www.restauranteslonaidland.com Y ahí encuentran todas las delicias. Eso. Voy a poner a la mujer mía a que chequee la receta porque... Como tú sabes que ella es chilena. No sabe cocinar. Ella es chilena. No, que no la envíe. Es de Sudamérica. No, pero que no sabe cocinar comida salvadoreña. Es para que chequeen las recetas ahí. Para que aprendan. Eso. Para que aprendan. Y la enseñamos a hacer horchata esas que... No, no, no. Esa no, la super horchata no. Hay veneno. Hay veneno. Esas chilenas no le podemos enseñar eso. No, no. La chilena. Me agarré con el machete señores. No, no, no. Bueno, también tenemos aquí como una noticia. Contamos historias de lo que pasó en Long Island hace mucho tiempo. En la página 6 encontramos que en 1938 un huracán se obtuvo a Long Island. O si yo me acuerdo. ¿Cuándo? En 1938. Un 21 septiembre. Yo no estaba ni en la página. Yo no estaba ni en la página. Yo no estaba. Que ha sido mucho más fuerte que Sandy. Mucho más fuerte que... ¿En serio? Si, que lo que ha pasado por aquí. Pues yo quería que los huracanes no pasaba mucho por Nueva York hasta que llegó Sandy. No, 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 no. No, no. Si no que ahorita hay más divulgación. ¡Ah! Aprendí algo hoy, gente. ¡Aprendí algo hoy! ¡Animal! ¡Ay, que buen vídeo! La característica de la revista es que nosotros también colocamos la noticia escrita en el magazine para los que no están en internet, pero también tenemos la noticia en video. Eso es lo que me gusta de esta revista. Eso es lo que me gusta de que uno puede leer la noticia. Oye, no, no, no. ¿Qué soy yo? No, yo no sabía leer también. Mira, si yo estoy en la universidad, yo no tengo tiempo para leer, pero voy al video, pa, y puedo ver la noticia. Ahí es donde hacemos la diferencia, ¿me entiendes? Porque podemos leerla cuando está en su casa y cuando está en la calle puede ver los videos. Bueno, una noticia importante, el condado de Sofo va a tener en septiembre del 2015 su primera maratón. ¿Cómo? Maratón aquí en Long Island vamos a tener. Todavía no está la fecha exacta, pero va a ser en septiembre del 2015. Se busca con eso atraer inversión, atraer turismo, atraer que la empresa pequeña crezca a través de esta maratón. Por eso me gusta a mí la comunidad. Por eso regresé a este show. ¿Pero tú vas a correr entonces? Oye, yo, el que quiera donar mil dólares, yo corro cinco millas en el maratón. ¿Quién me dé mil dólares para una organización benéfica? ¿Para los niños? ¿Se ve? Mil dólares, pero tiene que ser mil dólares. O sea, el ejecutivo del condado espera que se inscriban cuatro mil participantes a la maratón, ya están abiertas las inscripciones. Pueden entrar a sofomaraton.com y ahí pueden hacer las inscripciones y esperan recaudar alrededor de ocho millones de dólares para la comunidad. Para la comunidad, exactamente. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, está redito, va a acabar con todo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cómo que no? Yo te inscribo, te llevo tu agüita, voy en la bicicleta. ¿Y ustedes pueden ir en pijama? No, ¿cómo que en pijama no? En triciclo, me llevo en un triciclo voy a llegar yo. ¿Ustedes sabían que la mayoría, muchas de las películas que se filman, que filman Hollywood, son filmadas aquí en el condado de Naso? No joda. Eso no lo sabía. Eso sí, eso sí lo sabía. Yo sí supe que la temporada pasada de Orange is the New Black estuvieron aquí en la cárcel de Riverhead. En Riverhead. Sí, yo apliqué para hacer extra, pero ni para extra. Ni para extra quedaste. Ni para extra quedaste. Esa carita. Esa carita. Lo que pasa es que no voy a quitar en pijama. No voy a quitar en pijama, no voy a quitar. Sí, eso se hizo en Naso, en un jardín botánico. Y ahí construyeron el arca a escala. Esta revista tiene mucha información. Eso es lo que me gusta, que la gente pueda ir a la revista y ver diferentes cosas. Y cosas que nos pasan aquí a nosotros, en Lonaila. Miren, a ver, que también lo mismo lo ven aquí un poquito. Sí, el Hombre Araña. No, el Hombre Araña. Hitch. La película con... Will Smith. Will Smith, exactamente. ¿Aquí? ¿En Naso? No. Por eso el ejecutivo del condado que se llama... El Barper Mangano le dice el Hollywood List. Saluda al DJ Tremendo, el exclusivo de la fiesta 98.5 y... Estoy esperando a que me deje el micrófono para yo hablar. Y... Oye, Ana María, así que levántate con nosotros todos los días de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Y no te olvides de ver la revista que está acabando con todo. No hay revista que se le ponga al lado, señores. Ya lo sabes, lo puedes buscar en el internet online latino TV o si no, en tu tienda favorita. Lo puedes conseguir, está en todas partes. Y si no está, avísame que lo ponemos. Así que ya lo sabes, Long Alan Latino TV, Junior Tremendo, esta gente habla nada más. ¡Levántate! 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 ¡Levántate!